Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando uno esté tomando Las palabras no mide, hoy te pido